Only for Broca. Only for Broca. Presenta. Bienvenidos. Esta es su casa. Quiero que todos sepan lo que siento. Es la una de la tarde y aquí comienza la Casa Azul Radio. La Casa Azul Radio. A partir de este momento, por Colmundo 1040 AM, TuneIn, Facebook y YouTube Live, con toda la información del famoso embajador. Noticias, análisis, resultados y el día a día de nuestro campeón. La Casa Azul Radio. El programa de hinchas para hinchas del equipo con la mejor historia. Millonarios. Dirige Andrés Ruiz. La Casa Azul Radio. Marca registrada en la información de nuestro equipo. Una, una y dos de la tarde. Sean bienvenidos a la hora azul. La gloria eterna. Sí, señores. Se está jugando la gloria eterna, sí, señor. Lo digo por doble sentido. Le vamos a comentar más adelante a nuestros oyentes de qué se trata lo que viene para Millonarios. Nueva, nueva sesión de entrenamiento. Ayer comentábamos, muchachos, ya los saludo, el tema de McAllister. Lo vamos a desarrollar en el transcurso de la hora. El tema de paredes, que también nos habían preguntado ayer. Y volvimos a averiguar. Vanguero, el tema de los jugadores que están lesionados. Otro día más de entrenamiento para preparar el viaje del próximo lunes rumbo a Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Sí, señor. Porque van a preparar, van a hacer parada técnica ahí. Va a haber avanzada, ¿no? También después, más adelante, cómo va a ser la avanzada del equipo para afrontar el partido. Y, muchachos, la Casa Azul, como siempre, nunca es posible sin nuestros auspiciantes que creen en un producto serio de información siempre exclusiva de Millonarios. Y la presentamos con Moxperin. No tiene gripa, sino que la gripa lo tiene usted. Póngale fin con Moxperin. Veinte años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos. Moxperin. A los síntomas de la gripa les pone fin. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Yo aquí torcido, ya, espere, ya, listo. Sí, muchachos, no, espere. Rojas, tranquilo. Vamos con paciencia, con paciencia, con paciencia. Pero sí, sí, muchachos, ayer quedó, pues, digamos, la preocupación por lo que significa Maca, por el resultado que se dio con el grupo, ¿no? Sería un resultado inesperado, poco abultado. Lo vamos a discutir también en el transcurso de la hora y toda la información de nuestro millonario. Se saludamos y presentamos a Camilo Rojas con ASB Noticias. Cada día, a las 6 a.m., la información en Colmundo está con ASB Noticias. Los personajes, las opiniones, los debates, la actualidad. ASB Noticias 6 a.m. en Colmundo. Yo, Camilo, bienvenido. Hola, Rafa. Un saludo para usted, para Tomás, para Juan y para todos los millones... Para Mateo y para Mateo. Para todos los millones hinchas de Millonarios, buenas tardes, ¿cómo van? Un saludo a Jonathan Bernal, Yasmin Tolosa, Jenny García, Daucor, Carlos Eduardo Lozano, Elkin Fabián Castillo, Jovian Sierra, Juan David, Diego Olán, amigo de Juan el Barracín. Y a toda la gente que se está conectando por todas nuestras redes, por Colmundo, bienvenidos a esta, su hora, la hora de la Casa Azul Radio. ¿Qué pasa? Que lo veo como un carizbajo, Mateo. No, 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 no. ¿Almorzó? No. Debe ser eso, debe ser eso, debe ser eso porque no veo otra posibilidad. Con CBDX, la gloria eterna, llega a la Casa Azul Radio. Juan el Barracín. Si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti, prueba CBDX CBD, que hidrata tu piel con CBD, árnica, eucalipto y mentol. CBDX, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarios obligatorias. NSOC 20509-23CO y NSOC 2491-23CO. Azul es tarde, Rafa, para Camilo, para Tomás y por supuesto para todos los que ya se van conectando a la Casa Azul. Claro, se está jugando la Copa Libertadores, que es la gloria eterna, pero ¿por qué me presenta? ¿Soy la Copa Libertadores? ¿Por qué hay personas que no dan crédito? Tanto que nos quejamos aquí, muchachos, en nuestro grupo de trabajo, que otros medios se tanchan un poco con nuestras noticias, con nuestros créditos y aquí, al parecer, está pasando... No, señor, se dieron los créditos apropiados. Es un serio indicio de lo que pasa con los que... Si se dice en plural, es que significa que hay más gente detrás, ¿no? Si yo digo, yo hice... Mucho camino para saber esas vainas que ya sabemos, no, todo hace rato, ¿oyó? Hay que diferenciar el plural del singular. Hay una cosa que llama lenguaje no verbal, que ese también es el más válido de todos, pero sí. O sea, esa jugadita no le salió al barracín si quería hacerla. Edgar Pella Galindo, a su vez tardes, a la mesa de trabajo, desde Puerto Salgar, Cundinamarca. Moisés Mendieta, buenas tardes, Casa Azul. Aquí me estaban preguntando, se me fue el mensaje... Aquí, de acuerdo. Señor Rafa, para la segunda ronda de Libertadores, ¿los equipos se pueden reforzar? Sí. Sí, señor. Se pueden reforzar. Porque es el mercado que en Europa sería de verano. ¿Nillos se puede reforzar? No. No sabemos todavía si se va a reforzar porque lo ha pasado todavía. Nillos, rumbo a Santa Cruz de la Sierra, dice Juan David Sierra. Ah, vea, Sierra. Hay juego, un juego de palabras ahí. ¿Sondays? ¿O Sunday? Sunday. 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 ¿Sondays? Claro, ¿sondays? ¿Sondays? Porque si Sunday no nos protegemos, estamos con el César de Bogotá. Complicados presentamos a Tomás Najar. Ey, ¿ya te aplicaste tu protector Sundays hoy? Recuerda que el sol no solo sale en vacaciones, también durante la semana cuando sales a trabajar o a estudiar. Protege tu piel todos los días con Sundays. Es económico y lo puedes llevar a todas partes. Porque todos los días son Sundays. Protege tu piel con Sundays. Todos los días son Sundays, muchachos. Como dijo el barracina, plural, no es singular. Claro. Sí, entonces estuvo bien. Un saludo para nuestro nuevo auspiciante, gente que cree nuestro proyecto. Camilo, Juan, Juan. Sí, bienvenidos. Tomás. Entonces, aquí estamos todos los días a la una de la tarde. Información privilegiada de nuestros millonarios buscando esa performance. Buscando ese punto para... Para saber que nomina el profesor Gamero va a decidir el próximo domingo para el viaje de lunes, ¿no? ¿Qué hubo, Tomás? ¿Qué más, Rafa? A Camilo y a Juan y a todos los oyentes. Pues, hoy hay que hablar de Bolívar, ¿no? ¿Cómo? Hola, hablé con el profesor Antier. Claro, estaba de viaje porque el partido fue en Chile. Sí. Con el profesor Robatos, que de razón me decía que los horarios no se le daban porque estaba en sus traslados de... Vamos a grabar la nota, la entrevista, muchachos. Vamos a grabarla con el profesor. Ojalá antes del jueves para que podamos tener alguna voz. Y saludarlo porque él fue asistente técnico de Michos. Ojalá hacerla virtual y de pronto para superhinchas. Yo sí decía, pero claro, estaba en el tema de Copa de los Hortadores con su participación. Un saludo para el profesor Robatos. No sé si nos están escuchando las horas, pero un saludo para... Fue largo ese marcador. Sí. Un poco inesperado, ¿no? Largo, ¿no? Eso obligaría a millonarios a ir a sacar un resultado más que positivo. Sí. Más que positivo. Vea, de las aspiraciones y demás, porque por lo visto ayer muy seguramente Flamengo le... Pues esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol. Le va a ganar a... A Palestino. A Palestino. Entonces, va a ser importantísimo los tres puntos traerlos de Bolivia. La consigna, ¿no? Vía Boca. Yo les conté ahí por el grupo. Estaba jugando a más de 4.000 metros. Ayer fue Medellín. Ayer fue Medellín. Medellín. Pero es que... Vea las diferencias de juego, ¿no? Boca se fue casi con una nómina muy suplente, muy alterna. Los cuatro defensores, 19, 20 años. Y eso les dio el oxígeno para aguantar todo. Si no es porque Benedetto se come ese penal, muy seguramente se hubieran llevado los tres puntos. Pero, vea, me refiero a Boca es porque es interesante lo que hizo y quizás puede ser una guía para lo que pueda hacer Millonarios ese día. Eso es lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es lo que hizo Medellín. Oiga, Ayrón del Valle estuvo ahí, ¿no? Sí, Ayrón del Valle fue ahí. Anulado un gol. Anulado un gol. Y el profe Flavio estaba ahí. Vamos a entregar las cosas ahí, en las tradiciones, ¿no? Pues no tiene nada que ver con Millos, pero voy a comentar porque me parece importante el tema ya de fútbol, ¿no? Hubo una barrida, una crisis institucional en el All We Ready, que peleas en los camerinos y llegaba el precipicio. Sí, sí. Y voy a ganar el partido. Así es como se limpia. Muy buenas tardes, amigos de Millos. Lee Hill. Bienvenido aquí a nuestra transmisión. Michael, uy, ¿eso cómo se dirá? Con y, uy, no sé cómo se dice. Ayúdenme los bienlinguos ahí. No, no, es que los bienlinguos podemos. Porque si se repite el mismo 4-0 a Palestino en La Paz, la diferencia de gol nos puede dejar afuera. Yo creo que lo más importante, hay gente que está un poco apresurándose por qué, ya nos están eliminando. Chau, Willy. Nos están eliminando ya en la primera fecha y todavía falta un poco de camino. Sí, hay que sacar un resultado importante. Hay que sumar en La Paz el próximo jueves la consigna del equipo. Si se puede ganar, mucho mejor. Sabemos que es una plaza difícil, no solamente para millonarios, sino para los... Creo que llevó un invicto importante allá. Así como tener invicto al arquerito a este, Rosy. Pero paso a paso. Yo creo que se puede. Sí. Yo creo que se puede. Yo creo que... Pero hay que hacerlo inteligentemente. ¿Ese equipo juega bien? Claro. Ayer se vio. Ayer se vio que Bolívar es un rival difícil. El año pasado hicieron una buena Copa Libertadores. Hay un brazuca que juega muy bien. No, ese equipo juega bien. Es un equipo muy goleador también en su torneo. Entonces hay que saber jugar. Hay que saber preparar el partido. De acuerdo. No digo por el trabajo que esté haciendo el propio, porque quien lo discute, digo es la llegada allá, cómo se va a entrenar allá, qué días se van a entrenar, para no reventar el equipo y poder llegar. Sí, de una vez. El equipo llega el lunes. En la noche. Viaja el lunes en la noche. En la noche. Viaja el lunes en la noche. Viaja el martes en la madrugada. Descansa. Hace la recuperación. El miércoles se entrena hasta la tarde. O sea, el martes descansan. Digamos un descanso. Es recuperación. Recuperación. El viaje es un pequeño entrenamiento. El fuerte será el día miércoles. Todo el día es Santa Cruz. Y en la tarde viajan rumbo a La Paz. Y el viernes. El mismo jueves. Y el viernes. O sea, el mismo jueves. No, no, no. El miércoles viajan. Llegan el mismo miércoles. A La Paz. Duermen ahí. Sí, y el partido. Hay algo importante y es el hecho de que Millonarios no tienen competición este fin de semana. Entonces llega descansadito, llega con las cargas abajo. El equipo vuelve el viernes, ¿no? Y el sábado hay partido contra el pasto. Sí, sí, sí. Oye, ya me dijeron, ¿cómo se llama? Conibice. 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 Pero es como, no sé, como alemán, ¿será? ¿Ustedes? Escandinavo. Taukor, Carlos, de acuerdo. Wilson Alberto Castiblanco. Azul Estar de Salud desde Michi. Oiga, mucha gente en Estados Unidos, ¿sabes? Mucha gente en Estados Unidos nos está sintonizando últimamente el tema del viaje. Hay un viaje importante que va a tener el equipo. Pues obviamente va a ser la última fecha contra el Flamengo. Seguramente va a haber algo absurdo para ese partido. Ojalá estemos calificados. Seguramente va a ser así. O busquemos la calificación para la siguiente ronda. Camilo. Lo que nos dice Fernando Castro Pulido. La diferencia entre Bogotá y La Paz son mil metros de altura. ¿Será que se siente mucho la diferencia? Sí, obvio. Para un equipo que viene del mar, claro, ¿cierto? Para millonarios no es tan arrollante, pero la va a sentir. Pero la va a sentir. Y Bolívar la va a hacer. La va a sentir. Es que ya nos ha pasado. Es que acuérdese de esa Copa Libertadores que fuimos a jugar precisamente contra Dolby Reddy. Nos pesó la altura. La libertadora fue con San José Oruro. Con San José Oruro. Que fue figura fariñes. Fariñes, sí. Fafariñes, mejor dicho. Nos pesó la altura. Tengo la nómina para ese día. A ver. Ya la tengo. De acuerdo a lo que hizo. Usted me corrigió una cosa. El partido fue en la cancha de Dolby Reddy, ¿cierto? Sí. No fue en Siles. No, en... ¿Cierto? En la de 4.100 y... 4.100 y P.L. Mire, viendo lo que hizo Boca y lo que hizo Medellín, yo formaría la siguiente manera. ¿Montero? Espera, me hace la nómina. ¿Ese día o lo que usted quiere? Ese día. No, la que yo quiero. La que apuntaría en la altura. La que yo llevaría. Montero. Sander. Paz. Vargas. Sander. Perdón, otra vez. Alfonso. Ah, ok. Alfonso. Perdón. Otra vez. Montero. Sí. Alfonso. Paz. Vargas. Joan. Hernández. Joan Hernández. Sí, de acuerdo. Entendiendo que puede llegar el mono, puede llegar Arias, puede llegar Vanguero. Entendiendo eso, pongo esa misma línea. Porque son jóvenes, porque tienen aire. Y sabe que ahí estoy de acuerdo con usted porque el jugar en la altura hace que los jugadores tengan que dar un poco más de ese esfuerzo físico. Exacto. Entonces, los jugadores que vienen de lesión hay que mantenerlos un poco, cuidarlos un poco ahí. Más adelante, Giraldo Vega. Claro. Descansó a Larry porque obviamente está con Roja. Más que descanso a Larry es porque Vega tiene, para mí, tiene más pulmón, tiene más sacrificio, tiene más despliegue físico. De acuerdo. Más adelante, Emerson, Cataño. Perdón. Rivaldo Cataño y Ruiz. Y adelante, Giordana y Leonardo Castro. O sea, así lo jugaría. Pero mira que conociendo al profe Gamero, o sea, el parámetro de ver la formación de visitante no debe ser muy lejana de lo que pasa aquí de visitante cuando juega en... Seguramente un 4-3, ¿no? Seguramente 4-3 no lo van a implementar. Sí, entendiendo eso. Sabiendo que son muy buenos locales. Es que allá lo vimos. O sea, lo que pasa es que uno como cree que es Bolivia, ellos tienen ahí, ya no pasa nada con ellos. Y es que la mayoría de jugadores de Bolívar son titulares en la selección boliviana. Son los de la selección boliviana. Pero... Mire, 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 ese partido contra el Warwick Rediff, en Ernaldo Cires. Pero igual sufrimos como... Sí, ya. La altura nos pegó. Entendiendo el 4-2 o el 4-3 que usted habla. Colocó 4-2, ¿no? Sí, pero entendiendo, digamos, si en algún momento el 4-3, cualquiera de esos dos módulos sí o sí vega por el despliegue físico. Sí, claro. Lo que de los cuatro, o sea, de Pereira, Giraldo, Larry, Vega es el que más despliegue físico de ellos tiene. Toma, le dame lo que me dice ahí Juan David, cierra. Yo voy con Montero, Alfonso, Moreno, Vargas y Jan Hernández. Estamos todos, ok, ¿no? Sí, de acuerdo. Pereira, Giraldo. O sea, la defensa, la defensa... La misma de Flamengo. Salvo que pasa algo con Arias, ¿no? Yo creo que... El tema, claro. Por eso le digo, esa defensa, así Ginás, Vanguero y Arias estén bien. Y así Arias esté bien, yo creo que dejaría a Joan Hernández. Dejaría a Joan Hernández porque nos demostró que es un jugador que pasa muy bien en el ataque, tiene buena defensa. Lo más importante, tira muy buenos centros. Más que todo ese tema que lo tiene es el despliegue físico. Tiene que, para mí, yo se lo dije ayer a Tomás Fue o a David. A los dos. Pero a uno puntualmente se lo dije en su cara. No, mentira. En su cara. Es que el tema que es para estos partidos, donde ellos seguramente tendrán la cancha llena después del resultado que sacaron ayer, donde se sabe que es Copa Libertadores, donde estos pelados no están acost... Lo que pasa es que en Bogotá se arropó, tuvieron mentalidad. Creemos que pasaron el examen, pero para jugar por fuera, Camilo, creo que se falta un poquito. En el caso que esté a decir, no, pues obviamente... Claro, pero lo demostraron. Demostraron. Claro, que lo arropió la echada y demás. Una cosa del campeón. Pero yo también estoy seguro que... Mire, es que le ha costado a los equipos titulares, sobre todo en defensa, que han ido allá con un equipo de... Pero mire, le pongo el ejemplo y vuelvo otra vez. Boca puso un equipo que no había jugado nunca, la defensa. No, no importa. Pero es Copa Libertadores. Perdón, es una americana. Estamos comparando los factores que vamos a tener para enfrentar ese partido. Sí, yo digo los físicos, pero yo digo los futbolísticos también. Yo creo que de Strangers y de Bolívar hay un pasito más arriba de los que vienen allá abajo. Futbolísticamente ya es lo que me refiero yo. Que puede primar. Pero sí, o sea, es válido que el profesor pueda tener un equipo... Vea, alguna vez Maradona, yo me acuerdo tanto, con el equipo argentino. 6-0. Intento hacer eso. 6-0, 6-1. Le metió una paela. Y alguna vez también con el equipo brasileño, que también venía lleno de figuras, se los comieron justamente allá en Bolívar. Pero espero que terminemos lo de Juan David Sierra y continúa Camilo. Y vamos en Hernández, ¿no? Hay cambio Pereira por Vegas, según la de Camilo. Y la misma, ¿no? Rodríguez, Cataño, Ruiz y Leo Castro. Sí, la misma. Debe ese equipo usted dice... Y vio ayer lo que pasó con... Con Medellín. No, con Bolívar. Y uno dice, pues, este equipo podría... Ah, no, claro. Básicamente, pasarte por encima sin ningún problema. Dice Juan David Sierra. Camilo. Juan David Sierra. No, pero si ya lo habíamos leído, ¿no? No, ya no... No, 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 este fue el que acabamos de leer. A ver, sí, sí, me lo proyectan, por favor. ¿Cómo es que se dice? La de Mike. Mike o lo va a decir. Mike. Ya, ya lo pongo. Dice Montero, Alfonso Vargas Paz Hernández, que es la misma. Vega Giraldo. ¿La suya? Vega Giraldo. Emerson, Maca, Castro y Castro. Bueno, vamos ahorita. O sea, Beckham Castro. Cambia a Cataño por Maca y a Jordana por Beckham. Este partido yo, Camilo Rojas, no se lo haría a Maca. Vamos a decirnos que por ahora podemos tener, porque vamos a hacer la formación sin Maca. Sin Maca y sin Ginás, sin Arias y sin Manguero. Y es que a Maca, no sé, si normalmente le cuesta jugar por fuera aquí en el fútbol profesional colombiano, en la Copa Libertadores, claro, Maca es un factor de experiencia, el capitán, en el que impulsa a todo el equipo en la cancha, pero jugar en la altura ya con la edad que tiene Maca. O sea, yo, si va, yo lo metería para rematar el partido, no lo metería titular. También es cierto, no está joven, hay que saber correr allá. Esos partidos son obviamente puestos para los jóvenes por el tema físico. El tema es que viene tocado. Después de la hora y media, vamos con el parte médico y arrancamos el tema de posibles jugadores, o sea, de armar el once, sino jugadores que puedan estar, mire lo que dice Carlos Alberto Reyes Guevara. Si Arias se recupera, el titular debe ser él. Se manda bien, pero experiencia, yo creo que Gamero con esas es muy estricto, sobre todo visita. Ojo, el tema es la altura. Y que Bolívar ayer, en el poco tiempo que vivió el partido, explotó mucho las bandas. ¿En qué estadio fue eso al fin? Ya, aquí le tengo el dato. Necesitamos ya definir cuándo llegamos. Ese partido de Millonarios vs Always Ready por Copa Suramericana en 2020, en el Hernando Siles de la Paz. ¿Por qué? Hubo una, creo que hubo una petición, porque es que era muy arriba el tema, o pasaba algo en el estadio. Yo me refiría al estadio de Chile, donde se va a jugar el de Millon. ¿A el de Palestino? Sigue diciendo que no, por definir. Y este pasado, pues ya tenía el estadio confirmado. Vamos a ver qué sucede. Juan David Sierra, ya lo leímos. A Sebastián Aguasaco. Ayer caí en una, ayer no en vivo, sino caí en otra. Caí en una, sí, de esas, su zanahoria en esas cosas. Caí, caí, caí. Caí entonces, por favor. Rafa, usted me da dos segunditos. Dígame, dígame, Camilo. Quiero enviar un saludo muy especial a mi esposa, que está ahí escuchando. Aña, 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 aña. Para el programa que viene después de la casa. Un saludo. Ah, sí, casados aún con hijos, felices. Felices. Y con hijos también. Con hijos, claro. Oiga, su venta juega mañana, ¿no? Sí, señor. Femenino también. Femenino. Tenemos todo este. Tres y treinta, cuatro llaneros. Vamos a tener la información correspondiente. Rafa Puentes, Edgar Quiroga, Munevar. Un saludo. Marta Rincón. Siempre Martica pendiente ahí en nuestro programa. Una veintitrés minutos, muchachos. Bueno, ya me la dijo usted, ¿no? Alvaracín. Bueno, yo plantaría una nómina titular con jugadores que tengan despliegue físico importante. Entonces, la defensa no la tocaría, alquero y defensa no la tocaría, como la dijo Rojas. Medio campo, me voy con Vega y Pereira. Siento a Larry, a Giraldo. Larry ya sabemos que no puede. Más arriba voy con Emerson Rivaldo, Cataño, Ruiz y Leonardo Castro. Claro. ¿Altura? Sí, o sea, eso que dijo Rafa es, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Larry está expulsado, ¿no? De acuerdo, sí, 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 obvio. Altura, por eso es que, pero, por eso es que Arias es más alto que Hernández. No, esos chistes ahorita no. Wilson Hernández. El chiste de la media tarde. Ahorita en el comentario que hizo un oyente de que el factor experiencia le puede pesar a Arias para estar por encima de Joan Hernández, es verdad. Pero es que físicamente a Arias le ganan mucho la espalda. Y no tiene ese retroceso tan veloz como si lo tiene Joan Hernández. Es que decir que defensivamente, sí, Arias, ofrece más garantía. Claro, sí, obvio, pero en una contra te va a dar mucho más Joan Hernández. He tenido más contidos Arias con Vargas que Hernández. Claro. O sea, el módulo defensivo sí ha estado más Arias estando bien, ¿no? Yo creo que... No, ha estado Arias. El titular es Arias. Sí, es Arias. Sí, sí, sí. El titular es vanguero. Pues, si llega. O sea, sí. Y los que seleccionaron. Sí llega. Vamos a seguir con la nómina. ¿Quién fue la nómina? Yo, yo, yo. Bueno, dele... Yo es peligroso a Alena, Jar, o sea, Jar, ¿no? Yo es de por allá, muy lejos. Dele, Tomás. Listo. Montero. Va. Delvin, Vargas, Moreno Paz y Joan. Sí. En el mediocampo, Vega y Giraldo. Y arriba pongo a Cataño, a Emerson y a Jordana y a Leo. O sea, creo que la misma de Rojas, ¿no? Es que acá lo decían, el juego aéreo es muy importante la altura y Jordana en la... en los goles que hizo en el anterior equipo, muchos fueron de cabeza. Muchos. Y él jugaba en la altura allá. Sí. Sí, creo que puede ser, puede ser válido. Yo, yo, en cambio, yo, en cambio, sacrifico uno. O sea, dejar, dejar o a Leo o a Jordana. Oiga, buen dato también. Para recambio. Dígame. Buen dato. Jordana viene de altura. Sí. Claro. Viene de allá. Jugaba allá de altura. Sí, 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 es verdad. Y se supo adaptar muy bien y salió goleador del torneo allá en Perú. Pero tiene memoria. Pero es que, ¿sabe quién no gastaría de una vez a los dos delanteros en el caso de, listo, si nos cansamos, se cansan los dos delanteros y van los dos de titular. Hay que tener un recambio y creo que ahí por eso yo pondría a Leo Castro de titular o a Jordana de titular y uno en el banco. Sí, yo voy por ese lado más bien. O Jordana o Leo, que también salió alto. Tocado. Salió alto, salió alto en el SPK. Pero no, o sea, no tiene ningún problema, pero salió alto. Y, o sea. Pero para cuando Rojas le dicen, Vega está jugando muy mal. Dicen por aquí también, Arias es Roja, fija. No voy con él. Oye, muchachos, tranquilos, tranquilos, solamente estamos aquí tratando del Mar del Onsen principal. Hoy la práctica se demoró un poco más, muchachos, vamos imponiendo noticitas. Regularmente acaba tipo un son y sin media, ¿no? Cuando vamos a ahorita, mediodía, por muchos, cuando no hay atención a medios. Sí. Y ustedes dirán, ¿por qué? Un motivo importante el día de hoy con la demora del enterramiento de hoy. Y se la cuento después de presentar nuestro anunciante que se llama Noxpirin. No tiene tos, sino que la tos lo tiene a usted. Póngale fin con Noxpirin. Veinte años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos. Noxpirin. A los síntomas de la gripa les pone fin. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. 1.97 de la tarde, Camilo. Y bueno, continuando con la información, ya vamos con la parte del médico. Rafa, estadio El Teniente. El de ayer. El de ayer. Pero entonces lo que pasa es que... Estadio ubicado en la ciudad de Rancagua. Lo que pasa es que aún en Conmebol aparece Coma por definición. No, lo digo que fue porque el partido de ayer contra Bolívar fue ahí. Entonces, pues creería uno. Yo creo que va uno de los grandes de Chile, ¿sabe por qué? Porque realmente, por el rival, el aforo y el tema de lo que pasa con Millos. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta que no salga. Sí, no, 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 claro. No lo estoy confirmando, ¿no? Sí, que se jugó ayer. Sí, se jugó ayer. Rafa, vea este comentario de Milton Flores. Dice, el cuerpo se debe acostumbrar a la altura de la paz y no viajar dos días antes para que los jugadores se rompan los pulmones. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Pero ¿dónde antes? Hay muchos estudios. Hay muchos estudios ya. O sea, prácticamente el mismo día, ¿por qué partido quieres hacer? El partido es a las cinco de la tarde. Sí, entonces yo creo que si llegan, o sea, por tiempos creo que debe ser el mismo día. O sea, cronológicamente contando las horas, ¿no? El tema es el descanso. Pero ¿cómo así? O sea, Millonarios va a Santa Cruz. ¿Y de ahí viaja el mismo jueves? No. No, el miércoles en la tarde. Ojo, haz cuidado. Por eso es el ingeniero al inicio. Es que por eso ahí, ahí me confundí. Se va el lunes. Se va el lunes. Chao. Chao. Y la noche. Vamos, vamos. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el barracín le va a estar ahí? Ah, va a estar el barracín. ¿Hasta ahí? En el oral. Llega el martes. Llega el martes. Sí, señor. Por la madrugada. Descansan a dormir. Descansan ahí en Santa Cruz. Sí, perfecto. El martes. ¿Martes? Martes. Santa Cruz. Duermen en Santa Cruz. O sea, una de la tardita están durmiendo a descansar. Santa Cruz. Todo el martes de Santa Cruz hasta el miércoles. Miércoles se estrenan ahí. En la mañana. Y en la tarde vuelan a La Paz. Vuelan en La Paz. Duermen allá en La Paz el miércoles. Sí, se devuelven el viernes. El jueves desayuno en la mañana. En La Paz. En La Paz. Y después llegan a Bogotá. Aquí, Colombia. ¿Sí me entienden? Entonces, va a ser un tema complicado porque se ha decidido médicamente hacerlo así. Justamente por lo que dice el oyente, pues para tratar de contrarrestar en lo que más se puede el tema de la cura. Que sí es cierto. Lo decimos nosotros. Es cierto. Entonces, creo que se tomó la mejor decisión de esta manera. Ya será objeto de discusión. Los jugadores y el tema de la alimentación y el tema del titulario. Rafa, pero usted no dio su titular. Yo sacrifico a uno de los dos de arriba. Por lo tanto, la línea defensiva es la misma. Yo me voy con Alfonso, Pargas, Paz y El Pelado. Vega, sí, soy coincido. Creo que es un partido para refrescar el medio campo y sobre todo por lo que significa Vega. Y que tiene que buscar ese nivel. Seguramente él hubiera entrado, comentaron todos bien el día de Flamengo porque todos entraron bien. Hubiera jugado bien. Si hubiera sacudido esas malas tardas que ha tenido. Y creo que con Vega y Giraldo me la juego. Ruiz, Emerson. O sea, Ruiz por qué? Ruiz, Emerson. Pues porque él quiere ponerlo. Se va a meter en la nómina del mal. Está poniendo a Ruiz por derecha y a Emerson por izquierda. O sea, deje que él... Ruiz por izquierda, Emerson por la derecha, Cataño y el jugador de... Quiere decir que no coloque a Macalista y no coloque... Sí, quedé loco cuando dijo primero a Ruiz y a... Yo en el tema de viajar antes, viajar después, yo no me atrevo a opinar ni a decir nada. Porque eso es un tema que han estudiado demasiado y han intentado de todo. O sea, lo han intentado de todo. Irse una semana antes, irse un día antes, llegar el mismo día como Medellín. Como Junior. Vea lo que hizo Boca, se fue hasta en bus. Sí. O sea, lo han intentado de todo. Entonces, no hay una fórmula exacta. La primera fórmula para sacar el resultado positivo. Jugar bien. Este era un equipo bus. Sí. Bueno, ya. Precisamente el ejemplo lo tenemos con Flamengo el día martes. Ellos llegan el domingo en la tarde casi para intentarse adaptar a la altura de Bogotá. Igualmente, les pegó muchísimo. Te tengo datos para Rojas. Señor. La última vez que Colombia ganó en La Paz, hizo el viaje igual que va a ser Millos. ¿Cierto o falso? Sí. Sí, es el mismo. Va a ser lo mismo que hizo la selección. Sí. Exactamente igual. Por ahí tenemos un poquito de ventaja en la parte física porque la futbolística... Todo mismo el partido, ¿no? Creo que ese palestino pasó como pasó. Pasó porque creemos que el rival... Ese mismo palestino era igualito a ese Botafogo. ¡Oh! O sea, en cuanto a niveles. No, no, no. Vamos a calmarlo. Papelón. Sí, por resultado. Papelón, digo por resultado. No, yo no le estoy diciendo que comparar... Es una de las películas más caras de Brasil. No, no, yo no estoy diciendo comparar nóminas. Es que ustedes en libertadores no le pueden en primer tiempo meter tres de visitante. Ojo a esto. De local. Es por eso, de visitante. Es el primer orden del visitante, entonces. La clave es pegarle de afuera. Sí. Vea que la orden... La orden... La orden no. Lo que se trabajó. La orden. Lo que se... ¿Cuál orden? Lo que se trabajó. Al orden, llame el orden. Se trabajó para el partido de Flamengo, también fue eso. Y se intentó. ¿Y si pegarle afuera? Mire, es importante. No cometer faltas cerca del área. No dejar la medida de distancia. Y tener mucho cuidado con el balón de tiro de esquina. Porque viaja... La pelota ya viaja muchísimo más rápido. Es diferente. Y recordemos lo que... Pues en algún momento se dijo que... Ese balón es un poco más liviano, es un poco más ligero. El balón de libertadores, ¿no? Que es diferente a los que se usan en las ligas. Entonces, bueno. Sabe que también identifique mucho en el partido contra Flamengo. Es que intentan salir con un juego directo desde Montero, pero no somos tan precisos. Y desde ahí nos empezaban a robar el balón y Flamengo se nos venía encima. Entonces, de pronto, trabajar un poco más la precisión en las transiciones largas. Buscar que el balón sí o sí llegue al compañero porque no está pasando. ¿Sabes qué me di cuenta yo ayer? Que en todos los equipos de Bolivia, con las selecciones de Bolivia, hay un back. Siempre. Sí, siempre. Recuerda, José Vito Baja. Siempre, sí, claro. Hay otro. Es como el Rodríguez de aquí. Sí. Emerson Rivaldo Rodríguez. Una pregunta. Señor. Es ilegal, más caroja de coca. No, eso no es ilegal allá. No sé cómo sea deportivamente, ¿no? O que el tema del doping, ¿no? Si se la va, no. Hay té de coca. Sí, Rafa, pero entonces, finalmente, ¿qué fue lo que le pasó a la mata? Diego Vargara. Uy, mi amigo Diego, vea, ya. Me está preguntando, él me ha preguntado, Rojitas, confírmeme. Aún no hay estadio, ¿no? No, Chile. Vale, sí. Con Mebol. No, todavía. No, todavía. Ese partido hay que jugarlo 4-2-3-1, o sea, la misma. No morirse con la de él, dice Diego Vargara. Es la que dice John Javier Bustos. La pelota es cuadrada, Camilo. ¿A qué le están diciendo Camilo? ¿Qué le tomó? ¿Qué le dijo? Sí, ya le dijo. Hay que decir que ese partido contra Palestino, como en este estamos diciendo que Millonarios tiene tiempo de planificarlo, parece que ya no tiene tanto tiempo porque viene y aquí tiene que afrontar casi los cuatro partidos, los últimos cuatro partidos de Liga que le quedan. Va a Chile el 25 para afrontar ese partido, entonces no tiene tanto tiempo para la planificación. Sigue el sábado Pasto, ¿no? Sí. Seguramente con la emergente. Domingo. Ah, perdón, domingo, con la emergente. Y sigue Junior. La misma que vimos, muy seguramente va a ser la misma que vimos ver su... Fortaleza. Y sigue Junior, ¿no? Sí. Sigue Junior. Que también jugará con la... También jugará. ¿Cierto? Va a ser Manomar. Entonces yo creo que es ganar, es ganar en paz. Bueno, ocupémonos de partido, el juez primero, pero en la Liga hay que ganar. Hay que ganar y tratar de sumarlos en puntos correspondientes. Los dolaritos van a rendir, que siga bajando. Dice, ¿qué pasó? No entendí ese comentario. Ah, ya, vea, aquí lo encontré. Raúl Eduardo Gómez. Rojas, hermano, ¿qué tomó? No, pero es que lo que hizo Botafogo es similar a lo que hizo Palestino. Sí, eso fue políticamente. No, yo no estoy comparando nóminas. Yo creo que eso fue un accidente, lo que pasó con Botafogo. No, pero ¿qué accidente? Sí, porque ese equipo fue un juego. No sé, porque ahora ha sido... El año pasado venía cabalgando la Liga Brasileira. A todos, al Brasileirao. O sea, no estaba jugando el estatal. Y ahorita en el Carioca, que se enfrentó a Flamengo, jugaron bien. Le hicieron... Le plantaron cara al Flamengo. Pero en el Brasileirao, el año pasado, la partieron de una manera increíble. Les remontaron. Sí, que iban casi invictos. Sí, sí, señor, ya me acordé. Sí, no, complicado. CBDX, y seguimos hablando de nuestros millonarios. Y les cuento qué pasó hoy en el entrenamiento, muchachos. Y lo de Mata, y lo de Mata. Pasó. Increíble. Uy, CBDX. Si esa sensación en tu piel, saca la fiera que hay en ti. Prueba CBDX CBD, que hidrata tu piel con CBD, árnica, eucalipto y mentol. CBDX, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarias obligatorias. NSOC 20509-23CO y NSOC 2491-23CO. 1.36 de la tarde, muchachos. El equipo motivacionalmente. Anímicamente. Sí, sí, el tema de motivación. El ánimo siempre debe estar ahí. Sí, se sabe lo que se ha pedido en los contratos de los jugadores que han renovado. Entre ellos los premios. Sí. Entre ellos lo que la Conmebol va a entregar al equipo que clasifique. Sí. Y lo importante. Es que es importante. Lo que la Conmebol paga por ganar un partido. O sea, usted gana un partido y tome su billete. Tome su billete. Sí. Y esta parte es muy relevante para el tema motivacional de los jugadores, muchachos. Obvio. Creo que se sabe. Creo que no es necesidad de reunirse y decirle, muchachos, aquí se va a ganar muy bien si avanzamos. Pero eso se habla. O sea, al inicio. Antes de empezar la competición. Mire, muchachos. Es más, antes de iniciar el campeonato, antes de iniciar el semestre. Desde enero de 2024 creo que eso se debía estar hablando. Uy, pues entonces está como Echeverry los dos felices. No, no, no. Eso que dice Juan. O sea, eso ya se habló. Eso ya está cuadrado. Sí, sí, obvio. Ah, no. O sea, los premios no están pidiendo nada. Eso ya está cuadrado hace rato por logros, por contrato. Y lo decía porque la nómina que se ha quedado. Yo vi una imagen reciente de lo que pasó con Flamengo en la comparación de nóminas y la comparación de equipos de donde provienen. Yo creo que el 80% del equipo de Villos es renovado. Viene siendo temporada consecutiva con el club. Sí. Y esto es muy importante recargarlo para no solamente afrontar la Copa. El tema de los premios, el tema de lo que significa Libertadores y todos lo sabemos perfectamente. sino que, uno, si usted le dice Arnoldo Iguarano, si usted le dice Cerverión Cuesta, el mismo Profe Gamero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están jugando? ¿Cómo se va a afrontar un torneo tan importante como este? ¿Qué revancha pueden tener después de lo que no se ha podido lograr con el equipo más allá de que ha pasado el tiempo? Va a ser muy importante para hacer la revancha que tiene el Profe Gamero en torneos internacionales. Sí, quedó demostrado en el partido versus Flamengo. El equipo salió diferente. El equipo salió con otro nivel, otra intensidad. Salió diferente, es un millonario diferente a lo que quizás nos mostró en fechas pasadas por Liga. Entonces, por ahí vamos bien. Sí. Regularmente, los días viernes, la atención a medios. La fecha que se aprazó por el Clásico lo impidió. Hay un ambiente de empuje, de positivismo después de la decorosa presentación porque yo digo que... No, muy positiva. Yo creo que si hubiera ganado, se hubiera hecho que perfecta o que era rayando la perfección porque era un equipo, un buen medidor. Creo que lo que ha demostrado el equipo es número uno, que ha despertado. Número dos, que les han dicho, vea, esto no se puede olvidar. Claro. Esto no lo puedo olvidar en cuatro partidos, en cinco partidos, cómo se juega. O sea, el campeonato y la copa que se ganaron no fue porque se la encontraron a la vuelta. Es más, la perdieron dos veces jugando bien. Entonces, todas estas cositas que... Ah, la otra, muchachos. Ya hicieron pasantía. Ya perdimos Sudamericana en grupo. Sí. Ya perdimos fase previa a Libertadores. O sea, tenemos coraza para jugar. Se ha hecho el curso. Para jugar. Gamero hizo también la fase previa de Sudamericana, ¿no? Que fue el Alguiz Redia, de hecho. Totalmente. Ese Rafa lo vendo como primicia y esa noticia es más vieja. ¿Cuál? ¿Cuál será la idea? Uy, la que pasó hace una hora, muchachos. ¿Cuál? No, pues el tema del entrenamiento es que se ha demorado por el tema que el equipo viaja el lunes. Ah, sí. Mañana seguramente ya habrá práctica de fútbol normal. O sea, ya va a colocar lo que tenga. Ahora, hoy, hoy va a salir la resonancia de Maca, que se realizó el día de ayer. Creo que en la tarde va a haber, en la tarde lo dijeron, ¿no? En la tarde. En la tarde. El parte. Parte médico. Al parecer, no se trataría de algo significativo, pero si pasara, si fuera leve, hay que ponerlo a descansar. Sí. Y va a ser semana larga. El viaje es complicado y hay que dejarlo listo para que se sienta en el avión y esté ahí para que dé la mano. Rafa, antes de continuar, pues agradecerle a todas las personas que se han conectado hoy al programa. Son bastantes. Nada, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Twitch, TikTok, X, que ahí estamos subiendo también toda la información, hablando del parte médico de Maca. Apenas salga, va a estar en nuestras redes sociales. Sí, los videos de TikTok, de Reels. Los Reels. Oiga, me puse a investigar. En Reels, sí, o sea, se sabe, se sobreentiende en la red social de Instagram. Sí. ¿También se le dice igual en TikTok? No. No, ¿cierto? ¿Cómo se le dice? En TikTok. ¿Totro TikToks? Ah, pero sí, ¿eh? Gracias. Los TikToks en TikTok. Sí. ¿Y los Reels en Instagram? Exacto. Perfectamente. Y los Shorts en YouTube. Es una tarea, papá. Dice, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que es? Con solo correr y presionar a los equipos de Colombia tenemos, ¿será que hubo un ambiente de lesiones y los jugadores en esos siete partidos pensando en no perderse partidos de Libertadores, que el equipo estaba cuidando por Libertadores? No. Hubo lesiones reales. De hecho, se nos cayeron los muñecos de Prello Libertadores, ¿no? De hecho, ya no están. Y lesiones complicadas. Está comentando. Por ejemplo, venga la de banquero. Venga la de banquero. Sundays, nuestro nuevo sponsor en la Casa Azul. Y seguimos hablando de nuestros millonarios a la 1 y 41. Ey, ¿ya te aplicaste tu protector Sundays hoy? Recuerda que el sol no solo sale en vacaciones, también durante la semana cuando sales a trabajar o a estudiar. Protege tu piel todos los días con Sundays. Es económico y lo puedes llevar a todas partes, porque todos los días son Sundays. Protege tu piel con Sundays. No son chutes. Chords. Bueno, muchachos. En el caso tal que no sé de lo de Maca, ¿qué hacen? Sería otra vez la baja. No me refiero a que el equipo pierda la idea, que realmente la tenemos otra vez, digamos, que caminando. Pero, ¿cuán importante es un jugador de esta categoría para el torneo? Para lo que queremos todos, sobre todo, en un partido tan complicado como el que viene el próximo jueves. ¿Qué cambio se haría? Yo, por ejemplo, lo coloqué en la banca. Yo digo, en el caso que no esté ni siquiera en la nómina de viajeros, lo que puede significar Maca en lo anímico, en lo grupal y, por supuesto, en lo futbolístico. Vamos con Tomás. Pues yo creo que puede ser más en la banca, puede ser, pues, ayudarle a los jóvenes, porque Maca, lo que sabemos, es un líder. Entonces, si no va a Bolivia, pues puede ser una ausencia como psicológica para los jóvenes, pero aún así, como decimos, Millonarios ya tiene procesos de muchos jugadores. El mismo Tico, el mismo Ginas, el mismo Montero, el mismo Giraldo, ya han tenido procesos de libertadores de Sudamericana. Entonces, ya se están fogeando internacionalmente y eso les puede ayudar con los jóvenes. No le estamos volando de su comentario, que de hecho es muy acertado, sino que la gente del chat no se pone seria con nada. Pero yo sigo pensando lo mismo. Para así no va el partido. Uy, no. Ganamos 4-0, maestro, eso no le había por ningún lado. Uy, uno al azar. Lo voy a colocar aquí en pantalla. Ah, claro. Déjame, este, rojitas. Marta Rincón Hernández. ¡No! ¡No! Mijitos. Panguero venía lesionado. Que jugó aquí. Para tal lesión. Él venía lesionado, no lo creo que. No, no venía lesionado. Yo creo que en las pruebas físicas que le hacen él, la que es rigurosa. No, él se lesionó en el parque. Y esas lesiones musculares no se pueden identificar en un examen, un dictamen médico antes de una, bueno, pretemporada, si es que hubo, ¿no? O si es que hizo. Si no va Maca, está Ruiz, que viene en ascenso. ¿Usted colocaría a Ruiz de 10? O sea, en lugar de Maca, yo colocaría a Cataño. A Cataño. A Cataño, principalmente. A Cataño, que se rebucó. Y de hecho, cuando ha estado Maca, Cataño que ha estado por el centro, ¿no? Pues yo digo lo que significa Maca en el terreno de juego para un partido como este. Yo creo que el mismo Tite, Chiche, Chiche, Tite, Chiche, Chiche. Y pues comentó. Aprendimos. Comentó, comentó, obviamente, que sabía lo que significaba el capitán del equipo y que sabía que estaban pendientes si llegaban o no llegaban. Se le entendió. No, pues yo cogí mi teléfono. Yo estaba pensando en poner la pregunta al director. Vea lo que dice. Yo quería colocar la cara de Maracín cuando le respondió Tite eso y no sabía ni qué. Después ha echado una abuela a los ojos y yo solo le he sentado con la cabeza. Y además que le dijo al final, embajador y él. Y Tite, me... ¿De dónde? De verdad. Viro así. Vea lo que dice Diego Land, Rafa. Por tantísimo. Para ganar en Bolivia es importante que no vaya Vanegas y que nos lleven a Alvaracín. Bueno. Pero si usted quiere ganar su partido, vea que Alvaracín estuvo viajando recientemente por tierra mexicana. Hubo algún suceso con el equipo que es oriundo. El equipo del señor Barriga, el Monterrey. Oiga, empezó a perder y a perder, ¿no? Cuando volvió a Colombia, ganó en la Copca Champions al equipo de Messi. Sí, espere, espere. Yo he compartido allá en México y Monterrey ganó. Puede ser el equipo femenino, pero ganó. Bueno. Bueno, me parece que... Háganlo aquí también porque... Ah, bueno. Y va bien el equipo femenino. Entonces es buena, mala para las femeninas. Para el femenino. Mala para el masculino, me parece. Y por cierto, ¿no? El próximo sábado partido, 3.30 de la tarde. Este sábado. Este sábado en techo. Ah, sí, mañana ya es que se fue la semana ya, hola. Se fue la semana ya. No le metimos a hora esto porque hoy es viernes. Mañana estará el equipo femenino jugando contra Llaneros. 3.30 de la tarde y el cubrimiento, obviamente, de la casa. 3. 3 de la tarde. Perdón, 3 de la tarde. Debemos buscar la victoria en Bolivia por encima de la altura, los árbitros y al barra. Hoy es viernes. Recuerden que es viernes. Oiga, mire. ¿Quién viene de la Casa Azul? A Santiago para invitarlo. Yo creo que vamos a estar. ¿Quién será? Seba. Sebal. ¿Qué será? Seba, ¿qué? Sebal. Sebal. ¡Sebaceli! ¡Sebaceli! Sí, allá en Santiago seguramente vamos a estar. Ojalá sea el partido de la clasificación. Será un par de... Será... Podría ser. Es que Millonarios ganando estos dos ya quedaría con siete. Ya quedaría un pasito. Y vienen dos de local. Hay que aprovechar esos dos de local. Pregunta Marta Rincón. ¿Usted le ha convencido a Vanguero lo poco que ha jugado? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Porque jugó. Se nota la experiencia. Claro. Claro. Es un jugador que sabe, conoce... Cuando tiene un jugador, tiene un bagaje, se sabe posicionar, ordenar, hablar... Diferente. Se ve la diferencia. Lo que pasa es que se lesionó, Marta. Mire, dice Fernando Arias Silva, está lesionado para toda la gente que está sumándose, que está llegando a nuestro programa. O ayer le hicieron una resonancia y esta tarde saldrán los resultados. Se espera, se espera que pues no sea tan grave. Pero voy a Rafa respondiendo la pregunta que usted hizo, el tema de Maca. Yo a Maca no lo llevo a Bolivia. Yo. Camilo Rojas. Ya. Ya. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Pero si la resonancia dice... Ah, no, si no, si está perfecto, no, hágale. Pero no, para mí. No va de titular. Pero entonces se contradijo porque... No, no, no. Le preguntamos su nómina de primera. Independientemente de las circunstancias, no lleva a Maca. No, no, no. No va de titular. O sea... Digo, si está lesionado. Ah. Si está lesionado. Ah, sí. ¿Cómo va volteando la arequita después de las comentarios? ¿Qué? No, no, no. Otra vez. Vuelvo otra vez. Buenas tardes, señor presidente. Miente como la guarda. Estamos... La casa suerte es posible. Mire, el parte médico saldrá esta tarde de Macalister Silva. Si sale con alguna afectación, entonces, para que podamos ser más claros, pues no viajará. Yo tampoco lo arriesgaría. Y si está bien, si sale perfecto, mejor dicho, full, no le pasó nada y mañana se entrenó bien. Va, pero no va de titular. Correcto. Yo tampoco lo pongo de titular. Yo creo que también puede ser con el tema... Ah, si esté bien, no lo pongo de titular. Con el tema... O bueno, yo se la compro así, Camilo. Si sale que fue solamente un susto, está perfecto en el tema muscular, juegue un tiempo. Juegue un tiempo corto y hacemos... No remate, sino arranque jugando para que... Con el 4-0 en el primer tiempo. Oiga, el partido del Chelsea con el Manchester United. Oiga, qué remontada. Esas eran apuestas que yo creo no sé. Pero más allá de eso, de que los dos equipos ni siquiera estén en clasificación de Champions hoy, qué partidas, qué niveles. Vea abajo. Sí, vea, pero que por qué me tratan así o la... Rafa. Es pura venganza que me colocó eso. No, 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 es porque es una nómina titular. La juventud te está demostrando que tiene más capacidad aeróbica y anaeróbica. Iría Simóntero, Alfonso, Paz, Vargas, Joan, Vega, Arevalo, Rivaldo, Ruiz, Jueger y Leonardo Casull. 1.50, tenemos invitados especiales en la Casa Azul. Fue duro tenernos acá al aire, buscamos la entrevista hace mucho tiempo y vamos a la chévere del partido del próximo jueves a la 1.50 con ASB Noticias. Presentamos a nuestros invitados especiales. Cada día a las 6 a.m. la información en Colmundo está con ASB Noticias. Los personajes, las opiniones, los debates, la actualidad. ASB Noticias 6 a.m. en Colmundo. Azules Tardes, ¿quién está en la línea? Gracias, sí, para participar en el programa. Hola, Richie, ¿cómo vamos? Escúcheme para poder participar en el mismo programa. Mucho Ruiz, hoy, vea, bienvenido, invitados de lujo a la Casa Azul Radio, ¿cómo están? Vea, director, la data me dice... Gracias. La data me dice que hay que andar con un canino al lado por el miedo que tiene el señor Camilo Rojas. Ay, ay, ay. ¿Miedo de qué? Siga, Andrés, siga. Ay, yo, 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 no llevo a Macariste. Y después cambia la versión. Yo lo llevo. No, primero que sí y después que no. Pero calmación, faltan ocho días. Claro. ¿Qué problema hay? El problema es que hoy sale de resonancia de Macar, ¿no? O sea, Tortolation, porque ganaron ayer 4-0 los otros allá en... ¿A qué? Hay que irles a sacar un resultado positivo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ay, ay, ay. Resultados positivos. El positivo. No, director, queremos pasar a saludarlos, a decirles que qué tristeza uno escuchar al Barracín dormido. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero muchas gracias por el trabajo. Qué tristeza escuchar a Rojas negativo. Y qué tristeza que a uno no le dé el cambio. También un saludo aquí Tomás Najar, compañero de la mesa que ya lo conoce, ¿no? Tomás, ¿qué Tomás? Uy, eso, bien. Llegaron todos. Muchachos, un abrazo. Llegaron todos mis perritos. Faltan sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Seis días como para que ya hagamos la alineación al profe Gamero. Dejémoslo trabajar a ver qué pasa, ¿no, Rojas? Hay que enviarle data al profe. ¿Qué tal? Por ahí no se esté escuchando. Profe, un saludo. Ahí le envió la alineación. Por si algo. O sea, que una cosa pasa. Hasta luego, muchachos. La data dice una cosa. El miedo de Camilo Roas. Es impresionante. Y cuando usted dice la data, ¿usted qué dice, Ricardo? Son datos y hay que darlos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, un abrazo. La gente que estaba pidiendo Andrés Ruiz, si no aprovechaba ahora ese muerto, nada. Claro. Se acabó. Se acabó todo. Si el azul gana en Bolivia, se asegura sudamericana. Sí, señor. Toda razón. Mínimo el tercer puesto, pero vamos a por el primero, sin ninguna duda. 1.54 de la tarde, vamos terminando nuestro espacio. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen de lo que ha pasado en el entrenamiento, donde el equipo ayer hizo una pequeña recuperación activa. Nos hizo trabajo full. Hoy ya el profe ha entrenado con normalidad. Trabajó físico, trabajó de fútbol en corto, trabajó de pelota quieta, táctico. No ha estado Macalester Silva, que hoy saldrá su vida de resonancia. No ha estado, obviamente, Vanguero, Lillinas, ni Arias, que vienen, pues digamos, en su recuperación normal, como lo comentaron desde Millos. Creo que mañana se va a saber ya, o sea, se va a perfilar ya lo que pueda pasar. Si vamos a ir a Scully, vamos a hacer trabajo de campo para ver a la sub-20 que juega las... Contra patiotas, ¿no? Creo que es las dos. Contra... Once, 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 once. Once de la mañana. Once de la mañana. Oiga, la sub-20 en Scully. Y arrancaremos de una para el partido femenino en Techo. Alvaracil, la gloria eterna. Último. Su comentario hoy viernes para lo que viene el próximo fin de semana. Día tranquilo, no tenemos fútbol, la gente que está preguntando. Descansamos porque el clásico, el concierto este. Entonces, Alvaracil. Disfrutar, disfrutar este proceso que empezamos ahora en la Copa Libertadores. Sigamos confiando. El equipo empezó con pie derecho. Creo que tenemos muchas posibilidades de avanzar. Confiar. Confiar en lo que hay. Como lo dijo el profesor Alberto Gamero, apenas arrancó el año, confiemos en lo que tenemos. Y no le miramos al equipo en la primera. Sí, no. El otro. Sí, no, no. Tomás. Lo mismo, confiar en la Libertadores. Tenemos un buen equipo. Tenemos con qué. El equipo está levantando. Y pues que tengan un buen fin de semana. La bichota lo va a hacer. Oiga, Rojas. La última. No me respetan ni una. Última para sí, no. Respuesta rápida. Firman el empate en Bolivia, Rojas. No. Yo quiero ganarlo. No. Definitivamente no. Todos vamos con los tres puntos. Se puede por lo que vimos. Y tenemos cómo revertirlo porque la serie, perdón, el grupo se apretó en la primera fecha porque lo esperamos un resultado tan abultado. Y esto también va a ser por goles, ¿no? Entonces los puntos van a ser importantes sacárselos a Bolívar. Y por supuesto estar tranquilos con Palestino. Una y cincuenta y seis. Nos despedimos a esta hora. Una última para decir Rojas. Una última para decir Albaracín. Una para decir Tomás. Y nos vamos a descansar. Fin de semana. De trabajo. No con el equipo masculino, sino femenino. Y la división de negro. Atentos a nuestras redes sociales ese fin de semana. Toda la información de millonarios. A ver si podríamos, pues obviamente desde los entrenamientos, poder enviar toda la información. Entonces atentos a nuestras redes sociales. Albaracín. Del equipo femenino no alcanzamos a tocar mucho. Mañana tres y treinta. Partido frente a llaneros. Baja Michel Lugo por convocatoria de la selección colombiana. Por lo que decidió. Y también Eliana, ¿no? Eliana, sí, señor. Convocada. Tomás. También del equipo femenino. Ahorita nos encontramos séptimo. Nos perdió. Y apoyamos al equipo que... Hay un muy buen equipo. Tenemos una muy buena base. Nada más aquí el masculino que está un poquito complicado. Funes 57, muchachos, nos despedimos. La Hora Azul llega a su fin esta semana. El próximo lunes, más novedades de nuestros Millonarios. Porque se viene la Copa Libertadores de América. ¡Saludos!